Saludar a todos sus televidentes de este prestigioso programa. Doctora, usted me decía que es de Sucre. Yo soy de Sucre, soy chuquizaqueña en efecto, chuquizaqueña, de una provincia de Chuquizaca, Hernando Siles, Montegudo específicamente, pero que vivo muchos años en Sucre. Mis estudios secundarios los he hecho en Sucre y los superiores también, y parte de mi vida está en Sucre y ahora estoy acá. Ahora en La Paz con la Dirección Nacional del Notariado, ¿Cómo se da este encuentro para que usted sea la directora? Bueno, soy invitada para participar en este proceso. ¿Quién la invitó? No, presenté mi currículum y fue designada por el señor presidente. ¿Directamente por el presidente Evo Morales? Sí, eso. Mi resolución es una resolución suprema que la firma el señor presidente. Bueno, le hago estas preguntas porque como es un nuevo cargo, la gente tiene que conocer cómo funciona, cuál es la distribución de la dirección. Mire, quizás podríamos hacer un poco de antecedente. Por favor. Porque de pronto no lo vamos a entender. Quizás ahora un poco se hace visible la dirección del notariado por la transferencia que se está haciendo a la documentación. Sin embargo, yo quiero decirle, la dirección del notariado nace a raíz de la ley 483, la ley del notariado plurinacional que ha sido promulgada el 25 de enero de 2014 por el señor presidente Evo Morales. Y que tuvo tanto problema. Claro que sí. Y posteriormente, usted sabe muy bien y desde conocimiento público que ha sufrido una demanda inconstitucional. Que posteriormente en agosto se constitucionalizó todos los artículos demandados. Posterior a eso, como que se paralizó la designación de la dirección del director o directora. Y posteriormente, como se constitucionalizó, en septiembre me designan a mí mediante una resolución suprema por el señor presidente del Estado plurinacional. De ahí a la fecha he empezado a hacer mis reuniones de coordinación para precisamente hacer esta transferencia. Mire, la institución nace, ha nacido de cero, obviamente, y estamos en la estructuración. A la vida financiera nace recién a mediados del mes de enero, la dirección del notariado. Vea usted que recién son, ¿cuántos meses? ¿De enero, febrero? Claro que sí. Entonces, ya se ha reclutado al personal. Contamos con 14 funcionarios aquí en la nacional. Y debo hacer notar también que la central, o sea, la sede de la nacional, es la ciudad de La Paz. Ya. Privilegiada, digo yo. Y tenemos seis funcionarios a nivel nacional, entonces contaríamos con 20 funcionarios. ¿Seis funcionarios a nivel nacional? ¿Dónde están estos funcionarios? Le indico. Tengo un presupuesto de 4.5 millones. ¿De bolivianos? De bolivianos. Entonces, yo debo ajustarme a ese presupuesto. La ley me habla de que debo tener representantes distritales, directores en realidad, no representantes, directores. ¿Departamentales? Sí, departamentales. Sensiblemente no se está implementando así porque no me alcanza el presupuesto. Debemos arrancar con algo. Estamos arrancando con los representantes que están en seis departamentos. Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba. Pando y Beni lo vamos a atender desde la nacional nosotros, precisamente por el apretado presupuesto que tengo. No tengo, pero posteriormente, obviamente, se va a cumplir lo que dice la norma, al año, estimo que al año. ¿De quién depende directamente la dirección nacional? Mira, es una institución descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia, eso dice mi norma, con autonomía de gestión. ¿Y la platita de dónde sale? Ahora estamos con el TGN, pero tenemos que ser autosuficientes, posteriormente, porque nosotros vamos a vender los valorados. Precisamente el 24 ha sido un día histórico para nosotros, porque vea, después de 150 años, estamos haciéndonos cargo del manejo del notariado. Ahora, el tema de las valoradas, esto generaba mucho dinero para el Poder Judicial, ¿no? Así es. Un golpe bajo también para el Poder Judicial, me imagino, ¿no? Pero, mire, va a ir una cuota, va a regresar al órgano judicial. A ver, ¿cómo se hace eso? De lo que nosotros recaudemos, va a ir un porcentaje al órgano judicial y al Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la distribución que se hace? A ver, del 100% que recauden por las valoradas. No tenemos porcentaje para el órgano judicial, pero sí para el Ministerio de Justicia, es un 30%, porque tenemos que descontar toda la parte operativa que nosotros también hagamos. O sea, 30% va para el Ministerio de Justicia. ¿Para el Poder Judicial todavía no se tiene un porcentaje? No, porque tenemos que deducir de los gastos que nosotros vayamos a generar. El restante lo vamos a depositar, obviamente, a favor del órgano judicial. Ah, ya. Entonces, a ver, sí entendemos. Del 100%, el 30% es para el Ministerio de Justicia. De esos otros 70%, reducimos todos los gastos que tienen para funcionamiento, salarios y todo eso. Exacto. Y lo que sobre es para el Poder Judicial. Vamos a transferir al órgano judicial después de que se hagan, obviamente, las deducciones respectivas. ¿Se tiene un tiempo determinado para que ustedes sigan teniendo recursos del TGN? Lo que nos han aprobado es por esta gestión. ¿2015? ¿2015? ¿2015? ¿2015? Y vamos a trabajar y estamos en eso, trabajando arduamente para que nosotros ya podamos generar nuestros propios recursos. Pero usted sabe que en el Estado hay que tener procedimientos a seguir y estamos en eso, estamos trabajando. Bueno, fíjese que el reglamento a la ley 483 recién se publica en noviembre. Entonces, a partir de ahí nos da una vacación legal de 90 días. Y recién este 20 de febrero ha cumplido ese plazo y estamos en plena aplicación desde el 23, recién, son días. Sí, claro que sí. Y estamos empezando a aplicar. ¿Para qué pasa? ¿Cuál es la situación de los notarios ahora? ¿Cómo tendría que estar un notario en este momento? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Alistando sus propeles? ¿Tiene que volverse a presentar? ¿Qué se hace? Ya. Mire, en este tiempo hemos estado capacitando a los notarios en actual ejercicio y también a los futuros notarios que quieran. Es voluntario. Obviamente han sido cursos que hemos gestionado con la Asociación Nacional de Notarios. Siempre hemos trabajado conjuntamente. Ya. Y este último, por ejemplo, el día lunes ha sido la última socialización en Santa Cruz, donde ha participado también la inauguración la señora ministra. En esta última etapa me ha acompañado la señora ministra, también la anterior etapa la otra señora ministra. Preocupada la dirección, obviamente, para que los actuales y los futuros estén preparados para aplicar correctamente la ley y el decreto supremo. Nos indica cuáles son los requisitos para postular, ¿verdad? Lo que tienen que hacer los notarios es capacitarse, estudiar. Porque la norma nos dice quiénes van a ingresar a la carrera, porque ahora va a ser una carrera notarial. ¿Por qué le digo eso? Antes, cada cuatro años, podían volver a postular y, bueno, ingresar otra vez al notariado. Sin embargo, ahora una de las virtudes de esta nueva ley 483 es que le da la posibilidad de poder seguir en la carrera, ya no cada cuatro años, sino va a estar de forma permanente, pero siendo evaluado cada dos años. Dependerá de su desempeño del notario o de la notaria para que pueda seguir en la carrera notarial. Existen motivos para cesar, por ejemplo, pero sin embargo también tiene la estabilidad laboral que antes no había. Es un cambio trascendental. Yo siempre pondero aquello porque no cada cuatro años uno está susceptible de salir, ¿verdad? ¿Usted era notario? Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Seis años. Seis años. Digo la noble función, porque es una noble función la función del notario y admiro y respeto a los notarios, porque vea usted que no todos tienen la posibilidad. Y les digo yo, a ellos son privilegiados, porque no todos tienen acceso a ser notarios. Y son los que dan fe a todo. Pero sí. O sea, sin el notario, sin esa firma, no funciona el papel. Por eso le digo, somos privilegiados las personas que hemos tenido la oportunidad de desempeñar esta noble función. Y como le digo, yo respeto Pondero y sé que hay buenos notarios y sé que vamos a estar, en eso estamos, la dirección apunta a eso, a tener notarios de primera. ¿Hay algún cupo, una cantidad que tiene que tener el país de notarios o no? De pronto, los que están ahora, digamos. ¿Cuántos se tiene? 800, digamos, más o menos, 800 notarios a nivel nacional, que cuando se lance la convocatoria seguramente van a postular a esas 800. ¿Quiénes se van a postular? Los actuales, si así lo desean, y los nuevos también. ¿Y van a dar un examen? Siempre y cuando cumplan con los requisitos, primeramente. Y claro que sí, van a dar, tres pruebas van a dar y se van a preparar, como le digo, la dirección va a hacer cumplir lo que dice la norma. ¿Quiénes ingresan?